Algunas escenas en este programa han sido recreadas. Los investigadores buscan a un detonador en serie cuyos objetivos atraviesan el estado de Nueva York. Cuatro explosiones mortales en 90 minutos dejan pocas pistas sobre la identidad del terrorista. Detectives en Florida se apresuran en llegar a la escena de una gran explosión en una lujosa propiedad. En algún lugar de los restos hay pistas que los conducirán al asesino. Los investigadores de bombas deben juntar los restos destrozados de un complicado rompecabezas. Toda investigación larga y agotadora de bombas comienza con un pequeño detonador. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Eleanor Foller, de West Valley, Nueva York, no tenía idea de que la llamada telefónica que recibió unos días después de la Navidad de 1993 sería el preludio de su muerte. Un servicio de entrega le pidió la dirección de su casa para entregarle un paquete. Extrañada, Eleanor llamó a la policía. Le dijeron que los paquetes anónimos no eran un delito y que no había nada que pudieran hacer. Eleanor aceptó la caja con desconfianza. La cortó y sacó el periódico arrugado. Adentro encontró una caja de herramientas. Quien sea que lo haya enviado no incluyó una nota. Abrió la cerradura y levantó la tapa, provocando una mortal explosión. ¡Bien! 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 El primer detonador en serie en todo el estado. Cinco bombas más, ocultas dentro de cajas de herramientas idénticas, fueron entregadas por todo el norte y el oeste de Nueva York en un plazo de 90 minutos. Cuatro de las bombas explotaron, asesinando a cinco personas e hiriendo a otras dos. Investigadores de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Nueva York, junto con su equipo de Respuesta Nacional, siguieron el rastro de las explosiones en cada sitio de la detonación. La ATF es la agencia federal asignada a investigar los atentados. El agente especial Scott Samis de la oficina de Rochester de la ATF fue uno de los primeros agentes en responder. La investigación comenzó el 29 de diciembre de 1993 cuando recibí una llamada de mi supervisor quien me dijo que fuera a Búfalo donde habían ocurrido varios atentados, posiblemente varias muertes. Por favor, ven y ayúdanos. Estaba en Rochester a una hora y media de distancia. Me llamó unos minutos después y me pidió que me quedara en Rochester porque hubo una detonación allí y posiblemente habrían personas muertas. Los cuatro atentados simultáneos extenderían los límites de la ATF y de otros organismos de seguridad. En cada escena, la primera tarea de los investigadores era encontrar todas las pruebas de evidencia, sin importar lo pequeñas o insignificantes que fueran. Era demasiado pronto para saber qué podría conducirlos a la persona que envió los paquetes mortales. La mayor parte de la evidencia consistía en pequeños fragmentos recubiertos de residuos explosivos. Para determinar qué tipo de explosivo se utilizó, las pruebas en cada escena fueron empaquetadas y enviadas al químico forense Doug Claypeck en los laboratorios de la ATF en Rockville, Maryland. Bien, teníamos que asegurarnos que todo no solo se almacenara por separado en Rochester, sino que también se enviara por separado hasta aquí. Y varias personas estaban manejando diferentes partes de la evidencia. Aunque las cosas ya estaban en contenedores herméticos, queríamos asegurarnos de que así fuera. Mientras el laboratorio procesaba las pruebas, los investigadores trataron de rastrear los paquetes. El terrorista utilizó los servicios de entrega locales y el correo de los Estados Unidos, lo que dificultaba rastrear los paquetes. Sin saber de su mortífera carga, los conductores ingenuos hicieron sus rondas. Los paquetes que pesaban unos 7 kilogramos parecían bastante inofensivos. ¿Cómo podía el personal de entrega saber que estaban en peligro de muerte? No todas las bombas alcanzaron sus objetivos. Un conductor intentó entregar un paquete al oficial correccional Scott Camp en la penitenciaría del estado de Nueva York. Se enteró de que Camp no estaba trabajando. Agravado por el retraso que le haría volver a entregarlo en otra ocasión, tiró la caja en la parte trasera de la camioneta. Por suerte, la bomba no detonó. Esta bomba y otra que no funcionaba bien fueron desarmadas por el escuadrón de bombas del sheriff del condado de Erie. Proporcionaron a los investigadores información importante en el caso. Ahora podían ver cómo se construyeron las bombas. Dentro de este dispositivo, después de activarlo, al abrirlo, esto lo activaría, no al levantar el pestillo, sino al abrirlo. Se dispararía el dispositivo. Eso causaría que el detonador estallara. Aquí dentro hay como 2 kilogramos de dinamita. También hay aproximadamente 5 kilogramos de metralla. Estas piezas de metralla eran de 28 variedades diferentes. Propulsada por la dinamita, cada pieza de metralla viaja 10 veces más rápido que una bala. Moviéndose a 4.000 kilómetros por segundo, los fragmentos pueden desgarrar hormigón sólido. Los explosivos se agrupan en dos categorías. Explosivos de alta y baja potencia. Los explosivos de alta potencia son la dinamita y el C-4. Se utilizan comercialmente para demoler, excavar y para aplicaciones militares. Son muy estables para trabajar. Los explosivos de alta potencia requieren una gran cantidad de fuerza y un detonador para activarlos. Los explosivos de baja potencia incluyen pólvora usada en los petardos y la pólvora sin humo usada en los proyectiles de escopeta. Son más fáciles de encender que los explosivos de alta potencia y son el explosivo elegido por los aficionados. Al observar el grado de destrucción en las escenas de las bombas de Nueva York, los investigadores supieron inmediatamente que fue causado por explosivos de alta potencia. James Crippen, un veterano de nueve años en la Oficina de Investigación de Colorado, capacita a organismos de seguridad para llevar a cabo investigaciones de bombas en escena y en el laboratorio. Ha visto los estragos causados por los explosivos. Ciertamente, medio kilo de C-4 hará mucho más daño que medio kilo de pólvora negra. Será una bomba muy efectiva. Pero sabes que una media libra de C-4 podría destruir un edificio. Lo que quiero decir es que hay una diferencia de detonación entre 400 a 500 metros por segundo de polvo negro en el vecindario y 8,000 metros por segundo de C-4. Así que habrá mayor fuerza involucrada, una fuerza mucho mayor. Pero a veces, la gente puede sobrevivir a una explosión de bomba, incluso con un explosivo alto. William Lazar, residente de Roosevelt Town, era un objetivo del detonador en serie de Nueva York, pero su sospecha le salvó la vida. Cuando Lazar recogió su paquete en la oficina de correos, el empleado bromeó diciendo que podría ser una bomba. Aunque el empleado estaba tratando de ser gracioso, Lazar tuvo el cuidado de abrir la caja de herramientas con un rastrillo. Eso añadió un poco de distancia y precaución, y salvó su vida cuando la bomba explotó. A varios cientos de kilómetros de distancia en Chitahuaga, Robert Foller fue menos afortunado. El esposo de Eleanor Foller recibió su paquete en el trabajo. Estas fotos fueron tomadas desde una cámara de vigilancia que captura una imagen fija cada pocos segundos. Ellos cuentan hacia atrás los momentos finales en las vidas de Robert Foller y su compañero de trabajo, John O'Donnell. Justo antes de la explosión, otro compañero, Jeffrey Kemp, se ofreció a abrir el paquete con su navaja. La explosión fue tan poderosa que lanzó a Foller a medio metro por el pasillo. Milagrosamente, Kemp sobrevivió y puede ser visto huyendo de la escena en busca de ayuda. Seis bombas, cuatro explosiones, cuatro condados en el estado de Nueva York. Cada bomba sin estallar era casi idéntica, empaquetada en una caja de herramientas y enviada por correo desde Buffalo. Los atentados compartían otro elemento. Todas las víctimas previstas estaban relacionadas. Todos los miembros de la familia fueron entrevistados. Había otros miembros que no eran el objetivo, que fueron encontrados y entrevistados y que sobrevivieron. Se les preguntó a todos, ¿quién crees que haya hecho esto? Y todo el mundo dijo, bueno, ya sabes, Mike Stevens tal vez él lo hizo. Mike Stevens, de 56 años, tenía una novia llamada Brenda Shever. Todas las víctimas de las detonaciones estaban relacionadas con Brenda. La conexión podría haber sido una coincidencia, excepto por un detalle más revelador. Tres meses antes, el escuadrón antibombas del alguacil del condado de Monroe le dijo a Samis que el gerente de un restaurante cerca de Rochester encontró más de 100 cartuchos de dinamita cerca de un contenedor de basura. Los números de código de la dinamita coinciden con los de las bombas sin estallar. Los investigadores rastrearon los números hasta la compañía de polvos de Kentucky. La empresa, ubicada en una mina, vendía suministros de demolición. Los empleados le dieron a Samis una descripción de un hombre que había comprado 25 kilogramos de dinamita y 50 tapas explosivas cuatro meses antes. La investigación de Samis reveló que este hombre era Erg Figley, un amigo cercano a Mike Stevens. Samis interrogó a Figley. Presentado con todas las pruebas que lo implicaban, Figley confesó que él y Stevens hicieron las bombas y las enviaron a la familia de Brenda. Figley explicó el motivo de Stevens. Mike quería vengarse de la familia de su novia por no aceptarlo. La relación entre los dos comenzó a tensarse y Mike empezó a interceptar sus llamadas telefónicas. Y al igual que en toda relación, tu familia te va a apoyar en la relación con otra persona. Y eso es lo que pasó en este caso. Las cosas no iban bien. Los miembros de la familia de Brenda le dirían, si no está funcionando, ¿por qué no terminas la relación? La policía tenía suficientes pruebas para arrestar a Erg Figley y Mike Stevens. Pero aún así, tenían que construir un caso que no podía ser rechazado en la corte. Por eso, necesitaban pruebas contundentes para condenar a Mike Stevens. En Nueva York, en 1993, los detectives continuaron siguiendo cada pista mientras construían su caso contra el detonador en serie. Mientras Mike Stevens y Erg Figley estaban en la cárcel, el Equipo Nacional de Respuesta de la ATF registró la habitación del hotel de Figley. Encontraron cajas idénticas a las que se usaron para enviar las bombas. Entremos. Una pista llevó a los agentes de la ATF y al Escuadrón Antibombas de la Policía de Rochester a un escondite de pruebas en un armario de almacenamiento que Steven había alquilado varios meses antes. Dentro del casillero, los policías descubrieron dinamita y tapas explosivas. Los explosivos proporcionaron a la ATF y a otras agencias la prueba que necesitaban en su caso contra Stevens. Pero la evidencia incriminatoria no se detuvo con los explosivos. También recuperaron los disfraces que Figley llevaba cuando compró el equipo y envió las bombas por correo. Peluca, barba y maquillaje teatral. Luego encontraron los libros que Stevens y Figley estudiaron para aprender a construir armas mortales. El hecho de que estos libros existan representa el riesgo que corremos al vivir en una sociedad libre, según el experto en bombas James Crippen. La información siempre ha existido sobre cómo construir dispositivos. Esa es una de las cosas con las que vivimos en Estados Unidos, porque tenemos una visión muy rígida de la libertad de información, sin importar cuántos problemas nos cause en el futuro. Y ciertamente estoy de acuerdo con ese punto de vista, ¿sabes? No quieres restringir la información. Solo esperas que la gente la use responsablemente. Además de los explosivos y libros encontrados en el almacén, los investigadores también encontraron herramientas en la casa de Stevens. Y como casi todo lo demás usado en un crimen, las herramientas pueden ser rastreadas. En el laboratorio de la ATF en Rockville, Maryland, los investigadores forenses estudiaron cuidadosamente los cortaalambres que encontraron en la casa de Stevens. Los especialistas en marcas de herramientas tenían que comparar los cortaalambres con las marcas que hacían en los alambres que se encontraban en todas las bombas. La examinadora de marcas, Elizabeth Gillis. Cuando hay dos herramientas que salen de una línea de producción, cada una tendrá sus propias marcas peculiares. De modo que cuando se hace un corte de prueba con las herramientas, se pueden poner bajo el microscopio, y así se podrá diferenciar cuál herramienta hizo la marca. Primero, Gillis corta un trozo de alambre usando los cortadores que quiere probar. Los investigadores deben hacer docenas de cortes con la herramienta para estudiar el ángulo, el área de contacto y otros atributos del corte. Entonces, pueden hacer coincidir un alambre con la herramienta que lo cortó. Coloca el corte de prueba bajo un microscopio, orientándolo al ángulo apropiado para que pueda comparar el corte de prueba con el cable encontrado en la evidencia. Luego, superpone las dos imágenes para ver si los dos patrones de corte coinciden. En el caso de Mike Stevens, Gillis halló una coincidencia exitosa. Los cables utilizados en todas las bombas habían sido cortados por los cortaalambres encontrados en el sótano de la casa de Stevens. Aunque los libros, los cables y las herramientas ayudaron a los investigadores a apretarse el cinturón contra Mike Stevens, todavía querían una prueba más. Necesitaban establecer una conexión entre los explosivos y el sospechoso. La gente piensa que cuando una bomba explota, todo desaparece. No hay nada más lejos de la realidad. Cuando se produce una detonación, todo el material explosivo se convierte en un estado gaseoso que realmente se consume en la explosión. Bien, eso se apagará como un gas caliente, y cuando golpee otros objetos, se enfriará y comenzará a recubrir esos objetos, como metal, ropa, madera o lo que sea. Así que no solo habrá partículas de explosivos sin reaccionar, sino que también habrá esta película gaseosa que se encuentra en otros objetos que puedes probar y obtener residuos. En el laboratorio de la ATF en Rockville, Maryland, Doug Claypeck analizó residuos de la escena de la bomba para determinar el tipo de explosivo utilizado. Una vez identificado, Claypeck trató de compararlo con evidencia recolectada de Mike Stevens. Los residuos de los explosivos se evaporan rápidamente, por lo que las muestras de los escombros se embalaron en recipientes herméticos. Para comprobar la presencia de residuos de explosivos, Claypeck tuvo que capturarlos a medida que se disipaban. Preparó una pipeta llena de carbón que luego insertó en la parte superior del frasco. El aparato fue entonces conectado a una aspiradora. A medida que el recipiente se calentaba suavemente, se extrajo aire a través de la pipeta. El carbón dentro de la pipeta tomó los componentes químicos de la evidencia. Estos químicos fueron analizados para ver de qué explosivo provenían. La prueba confirmó que la dinamita era el explosivo utilizado en estas bombas. Luego, Claypeck tuvo que probar que Steven y Figley habían manipulado dinamita recientemente. Si lo habían hecho, sus residuos habrían permanecido en sus ropas. Encontré en las botas de Steven y en su ropa etilenglicol dinitrato, que solo se encuentra en la dinamita. No hay otro uso comercial que el de dinamita para este material. Los investigadores habían presentado su caso. Habían comparado a Stevens y Figley con los explosivos y las herramientas utilizadas para fabricar las bombas. Todos los detalles que faltaban fueron revelados por el propio Earl Figley. Con estas pruebas, los agentes de la ATF determinaron que Mike Stevens construyó seis bombas en la habitación del Hotel Rochester con la ayuda de Earl Figley. De hecho, para no culparse a sí mismo, Stevens se aseguró de que Figley desempeñara un papel significativo en los asesinatos. Mike Stevens estaba usando a Earl para hacer todo el trabajo sucio por él. Supongo que tuvo éxito durante unas horas, pero no por mucho tiempo. El motivo de Stevens era la venganza. Estaba decidido hacer pagar a la familia de Brenda Chéver por rechazarlo. Para asegurarse de que las bombas eran mortales, cargó cada una de ellas con metralla. No hay ninguna duda de que estos dispositivos fueron diseñados para matar a alguien al abrirse. Son estrictamente trampas para tontos, dirigido a la persona específica. Con el fin de dificultar el rastreo de las bombas, Stevens llenó los paquetes con periódico de Buffalo, para que pareciera que los paquetes se enviaban desde allí, no desde su casa en Rochester. En el tribunal, Figley implicó a Mike Stevens y luego se declaró culpable. Fue condenado a 20 años de prisión. Condenado por la muerte de cinco personas, Stevens fue sentenciado a cuatro cadenas perpetuas consecutivas. La mayoría de las veces cuando una bomba detona, comienza una catástrofe agonizante. Pero en una pequeña ciudad de Georgia, las explosiones son algo cotidiano. En todo el mundo, el número de detonaciones aumenta cada año. Un estudio de alcohol, tabaco y armas de fuego reveló que, de 1990 a 1994, el número de detonaciones reportadas se duplicó en los Estados Unidos. Pete Mustin, jefe de entrenamiento de la ATF, ha investigado explosiones durante más de 30 años. El típico terrorista es quizás el más cobarde. El típico terrorista no se enfrenta ni quiere enfrentarse a su oponente. Prefiere usar toda la cobertura que pueda en el momento adecuado. Para asegurarse de que estos criminales sean llevados ante la justicia, la ATF lleva a jóvenes investigadores y estudiantes a este campo de pruebas en Brunswick, Georgia, para enseñarles cómo atrapar a un terrorista. En este lugar, la ATF entrena a técnicos de pruebas, investigadores de incendios, artistas esquemáticos y técnicos de explosivos. En la academia, cada habilidad es refinada por repetición. En este día, los instructores de la ATF de la escena de la bomba pondrán a prueba los conocimientos de sus estudiantes mediante la detonación de tres autos explosivos, simulando escenas de crímenes reales. Los hombres que construyen y empaquetan estos explosivos son expertos altamente capacitados. Su trabajo es muy delicado y peligroso. No se puede subestimar el poder de los materiales explosivos. Por eso, en manos de inexpertas, la información de fabricación de bombas puede ser una receta para el desastre, como lo explica el instructor Larry Casey. Sí, toda la información que está disponible no tiene las precauciones de seguridad adecuadas y las habilidades de aprendizaje de los procesos de ensamblaje secuencial, cosas que son más importantes de saber por razones de seguridad. Están totalmente ausentes, así que siempre corren el riesgo de volar por los aires. Y a menudo recibimos una llamada donde encontraremos las trágicas secuelas en un garaje, en algún lugar donde los niños estaban haciendo experimentos y lo que obtienes son pedazos de cuerpos y herramientas esparcidos por todas partes. Y esa es la parte triste de todo esto. Los instructores de la academia comienzan la sesión de entrenamiento construyendo bombas de tubo. Estas bombas no son maquetas, son reales. El polvo explosivo debe llenarse con mucho cuidado. Solo unos pocos gramos atascados en la rosca de la tubería pueden desencadenar una explosión. Una pequeña chispa o incluso electricidad estática podría encender el polvo. Para la prueba, la bomba se coloca de manera que las tapas de los extremos entren en el compartimiento del motor y en el asiento trasero, lo que hace que el trabajo de encontrarla sea más difícil para los estudiantes. Eso hará presión e irá hacia esa área radial. Así que irá en esta dirección. Sí. Así, en este ángulo. Cuando todos hayan despejado el área, es hora de la detonación. Después de la explosión, los investigadores de la ATF inspeccionan los restos. Algunos de los fragmentos más ligeros fueron propulsados cientos de pies dentro del bosque, creando un área enorme para investigar. Estos fragmentos proporcionan a los estudiantes valiosas pistas sobre la composición de la bomba y sobre dónde fue colocada dentro del auto. En el campo no se puede pasar nada por alto. Los investigadores solo tienen una oportunidad de reunir pruebas. Porque una vez que el área se libera, será muy difícil, no imposible en algunos casos, volver a entrar en esa escena o volver a crearla en horas, días o semanas después. Es una sola oportunidad para alcanzar la perfección. Rápidamente se hace evidente lo destructivas que pueden ser estas pequeñas bombas de tubo. Esta explosión fue tan poderosa que parte de la caja de cartón perforó la puerta de acero del auto. Otros fragmentos atravesaron el techo como si fuera papel de aluminio. Estos agujeros son más grandes por el tamaño de los fragmentos. Los instructores preparan la siguiente bomba, mezclando varios explosivos bajos en un poderoso cóctel. El trabajo es agotador. Se debe apretar el polvo en la tubería y el detonador delicadamente pegado a la bomba cargada. En algunos casos, los cojines de los asientos se humedecen para evitar que el fuego destruya las pruebas con las que los estudiantes tendrán que trabajar. El paquete final está listo para detonar. ¡Suscríbete al canal! Después de las explosiones, los estudiantes se dividen en equipos. El líder del equipo asigna una tarea a cada persona. Charlie, Ray, Rick, Frank, Joe y Collins, quien será el supervisor de ese grupo y de lo que encuentre. Si sientes que has encontrado algo que es una pieza de evidencia realmente crítica que nos dirá quiénes son las personas dentro de una idea de lo que es el dispositivo, lo ayudarás a mirar más profundamente en ciertas cosas. Vamos a sacar eso a colación. Los estudiantes trabajan juntos para investigar la escena de la bomba. En el campo, los agentes de la ATF tienen que trabajar rápidamente y bajo una gran presión. A los estudiantes se les enseña desde el principio. Tendrán que trabajar con las autoridades estatales y locales, técnicos de laboratorio y lo que es más importante entre sí para resolver un delito. Un equipo comienza su trabajo formando un perímetro alrededor de la escena. Luego dividen el área en cuadrantes antes de comenzar la búsqueda de fragmentos. Debemos ser cuidadosos al levantar la evidencia. Los estudiantes caminan a lo largo de la pista avanzando en equipo para que no se pierda ningún fragmento de evidencia. Cada pieza se identifica con un círculo de tiza o un pequeño cono naranja y se le asigna un número. En una escena explosiva como esta, los números de las pruebas pueden llegar a miles. Un miembro del equipo registra el número de identificación y la ubicación exacta de cada prueba. Se miden las distancias entre los fragmentos para trazar su ubicación. Otro equipo inspecciona de cerca los daños en el interior del auto. Su trabajo es averiguar qué fragmentos son parte del auto y cuáles pueden ser parte de la bomba. Para muchos de los estudiantes, esta es la primera vez que han visto de cerca la devastación de una bomba. No será la última. Y mientras que el daño al auto parece completo, evidencia valiosa permanece incrustada en los escombros. Se traen hachas, martillos y palancas para extraer estas pistas del vehículo. El auto es literalmente diseccionado mientras los estudiantes buscan piezas de la bomba alojadas en o detrás del salpicadero. Nunca saben dónde pueden encontrar las pruebas más significativas. Los estudiantes entonces mueven el auto y buscan por debajo. Las bombas explotan en todas las direcciones y las pistas normalmente se incrustan en el asfalto. Inspectores recogen lo que queda de la escena. Los escombros se tamizan cuidadosamente a través de una fina malla de alambre para separar cualquier pequeña pista que pueda haber sido pasada por alto. Los instructores intensifican la presión y aumentan el realismo añadiendo un elemento caótico a la escena de la bomba. Se llama sobrevivientes. Tranquilícese. Mantenga la calma. Los actores retratan a víctimas y familiares cuyos seres queridos han muerto o han resultado heridos en la explosión. Los escenarios se basan en sucesos reales. Los estudiantes deben aprender a ser firmes pero compasivos en la atmósfera cargada de emociones. Mientras los actores se apresuran hacia el auto bombardeado, son detenidos por estudiantes que deben ser capaces de consolarlos y mantenerlos alejados de la investigación. Una vez que la escena está despejada, se fotografía y se graba en video. Luego se recogen los fragmentos y se envían a un laboratorio. Estos métodos de investigación deben aprenderse si los estudiantes desean atrapar a un terrorista. Tienes que ser capaz de probar tu investigación en un tribunal de justicia. La mayor parte del tiempo se necesitan pruebas forenses que pongan la bomba en la mano del terrorista. En el aula reciben una lección de anatomía, aprendiendo las partes vitales de una bomba. La cinta adhesiva, la tubería, el detonador y los cables se examinan cuidadosamente a medida que los estudiantes comienzan a juntar las pruebas reunidas en el exterior en el lugar del atentado. La necesidad de investigadores bien capacitados de la ATF es crucial para la resolución de delitos. Normalmente, cuando una bomba explota, el bombardero está a kilómetros de distancia, pero en un caso en Florida golpeó terriblemente cerca de una casa. El 9 de julio de 1985, dos explosiones ensordecedoras con segundos de diferencia sacudieron un tranquilo barrio suburbano en Naples, Florida. Los oficiales del condado de Sheriff llegaron inmediatamente a la escena, pero la explosión ya se había cobrado la vida de dos personas. La madre de la adinerada familia de tabacos Benson & Hedges, Margaret Benson y su hijo adoptivo Scott fueron asesinados. La hija de Margaret, Carol Lynn, resultó gravemente herida. La oficina del sheriff sabía que este tipo de catástrofe no fue un accidente. Llamaron a la ATF para pedir ayuda. El agente especial Ralph Ostrowski trabajó en la investigación. En mis 22 años con la ATF, particularmente en mi tiempo en Cleveland, cuando trabajé con detonaciones de vehículos de delincuencia organizada, y este fue, sin duda, la peor detonación de autos que jamás había visto. Ostrowski y su equipo se dispusieron inmediatamente a descubrir qué causó la destrucción. Los escombros del Chevy Suburban explotaron y se esparcieron por todos lados. A menudo, especialmente en una explosión de esta magnitud, los escombros pueden esparcirse cientos de metros más allá de lo que uno imagina. Los agentes de la ATF trabajaron con la policía para establecer un procedimiento para llevar a cabo la recopilación de pruebas. Los agentes habían hecho esto muchas veces antes y sabían que este caso iba a tomar mucho tiempo para resolverse. Así que para el segundo o tercer día no hace falta decir que la escena tuvo que ser muy tediosa para trabajar. Los agentes fueron forzados a usar máscaras debido al hedor e hicieron un excelente trabajo en la recopilación de evidencia. Cada fragmento estaba marcado. Una tiza indica dónde cayeron los escombros después de la explosión. No tardó mucho en descubrir la causa probable de la explosión. Los pedazos encontrados de grandes tubos de metal que no eran partes de un vehículo. La ATF confiaba en que el automóvil había sido destruido por una poderosa bomba de tubo. Pero ahora tenían que determinar cómo se había construido y quién lo había hecho. El vehículo fue absolutamente destruido. Este era un vehículo grande, un Chevy Suburban de 1978. La parte superior estaba pelada hacia atrás con dos bombas de tubo de 12 libras dentro del auto. La fuerza de la explosión hizo mucho, mucho daño. B6 A medida que se acumulaban las pruebas, los agentes comenzaron a interrogar a los testigos. Antes de venir para acá, estábamos en la propiedad. La primera persona con la que hablaron fue Stephen Benson, el único miembro de la familia que no salió herido. Su madre y su hermano habían sido asesinados. Su hermana estaba luchando por su vida en un hospital. Pero la policía informó que el comportamiento de Stephen Benson era tranquilo, incluso optimista. Esto levantó las sospechas del sheriff del condado de Collier, Tom Storer. Me di cuenta inmediatamente de que algo no estaba bien y que lo que sucedía no era consistente con el evento catastrófico que acababa de ocurrir. A las 24 horas de la explosión, Stephen Benson dejó de hablar directamente con la policía. Todas las preguntas se filtraron a través de su abogado. Aunque sospechaban de Stephen Benson, los investigadores tuvieron que tener cuidado de no sacar conclusiones precipitadas. Hasta ahora no tenían pruebas sólidas a favor o en contra de la participación de Benson. Era demasiado pronto en el juego para lanzar acusaciones y no tenían tiempo que perder siguiendo un rastro falso. Seguimos las pruebas donde quiera que nos lleven. Nos centramos en un tema y utilizamos todos nuestros recursos en ese tema. Y si nos equivocamos, hemos perdido un tiempo muy valioso al principio de la investigación cuando probablemente es uno de los periodos más críticos. En la oficina del Alguacil, los investigadores comenzaron a estudiar todas las pruebas de la escena, incluyendo piezas de circuitos electrónicos y elementos de batería de un dispositivo de disparo. sabían que la persona que hubiera colocado la bomba tenía cierta experiencia en el montaje de aparatos electrónicos. Ralph Ostrowski y Jack Gant comenzaron a estudiar un mapa esquemático de la explosión, dándoles una visión clara del epicentro y la dirección de la explosión. El propósito de estos bocetos que estamos viendo aquí hoy es ayudar al investigador cuando testifique en la corte. La defensa le preguntará dónde se recogió cada pieza de estos artículos y debe ser capaz de testificar que recogió estos artículos en un lugar alrededor del auto. Solo debe ser capaz de dar testimonio sobre lo que es este artículo. Debe ser capaz de decir la fecha y la hora en que la obtuvo e identificarla más tarde que es el objeto que recogió el día del crimen en particular. Sin ese testimonio esta evidencia no puede ser usada en la corte. El esquema muestra dónde se encontraron todas las pruebas después de la explosión. Su pequeño tamaño y la gran distancia desde el auto son testimonio de la tremenda potencia de la explosión al atravesar el vehículo. Una vez que se dibujaron los mapas y se recogieron las pruebas la investigación se trasladó al norte. Los fragmentos recogidos en la escena fueron llevados al laboratorio de la ATF en Atlanta, Georgia. Aquí los investigadores trataban de encontrarle sentido a los restos del vehículo. El químico forense Walter Mitchell un veterano de 26 años de la ATF comenzó con una inspección visual de los fragmentos. A través del microscopio Mitchell estudió las pequeñas manchas parecidas a obleas que se adhieren a la muestra. Tentativamente identificó las partículas como polvo sin humo. Para confirmar que se trataba de polvo sin humo Mitchell tuvo que probarlo químicamente usando un proceso llamado cromatografía de capa fina. Primero cubrió una hoja de vidrio con una capa absorbente. Luego colocó puntos del polvo sin humo y su muestra desconocida sobre él. El vidrio fue sumergido en un tanque de disolvente. A medida que el disolvente iba formando la capa absorbente llevaba consigo pequeñas cantidades de los polvos disueltos. Si los polvos fueran los mismos migrarían a la misma distancia por el vidrio formando rayas de idéntica longitud y color. Mitchell lo quitó y lo secó. Luego puso el vaso bajo el vidrio luz ultravioleta para comparar los colores de las vetas. En este caso el color del polvo sin humo y la muestra desconocida coinciden. Una comparación de las longitudes de las vetas que coinciden también. La prueba confirmó las sospechas de Mitchell. Se utilizó pólvora sin humo para estallar el vehículo en Naples. Pero los científicos del laboratorio no pudieron encontrar ninguna forma de vincular al terrorista con los fragmentos de la bomba. Esa evidencia tendría que venir de otra parte. En Naples, Florida, los investigadores forenses comenzaron a rastrear el origen de la tubería de metal que creían que albergaba las bombas que asesinaron a los Benson. los fabricantes de tubos estampan una marca de fábrica en sus productos. Afortunadamente, una parte del logotipo sobrevivió a la explosión para ser identificado. Los agentes rastrearon las tuberías hasta la única compañía de la ciudad que vendió esa marca. Un empleado de la tienda dijo a los investigadores que unos días antes había vendido las tuberías a un hombre que llevaba una gorra de béisbol y gafas de sol. El comprador dijo que trabajaba para la compañía constructora del rey. Más tarde, los investigadores descubrieron que no existía tal empresa. Se llevaron las facturas como prueba. Las firmas no eran más que trazos sin sentido, pero el papel contenía algo más revelador. Las facturas llevaban las impresiones de una huella de palma. ¿Podrían ser la conexión con el sospechoso Steven Benson? Las autoridades obtuvieron las huellas de la palma de la mano de Benson para comparar. Esperaban encontrar suficientes puntos de identificación entre los dos para hacer una coincidencia. En este caso, las huellas de las palmas que sí aparecieron están en excelentes condiciones y los puntos de identificación probablemente se alcanzaron en casi 60 a 75 puntos de identificación. No hay ninguna duda de que estas huellas de palma son las de Steven Benson. Una investigación de antecedentes de Steven Benson reveló su fascinación por los explosivos. En un anuario de la escuela secundaria, una dedicatoria que le escribió a una exnovia, espero verte este verano, entonces podremos salir. Habíamos desarrollado información que comenzó a experimentar con explosivos hace muchos años en Pensilvania. Hablamos con testigos que lo vieron con petardos y dispositivos del tipo M80, M100 utilizando tubos de cobre con control remoto para hacer estallar estos petardos. para entender el posible motivo de Benson para el asesinato, las autoridades se recurrieron a un auditor financiero. El auditor determinó que Benson, a pesar de su acceso a una fortuna familiar, era un empresario terrible. La policía descubrió que sus fracasos financieros eran de tal magnitud que Steven comenzó a falsificar cheques de las cuentas de su madre. Cuando Margaret Benson descubrió esto, amenazó con excluir a Steven de su testamento. ¿Será que Steven Benson vio una forma clara de obtener esos millones? Los investigadores creen que Benson usó su experiencia en electrónica para construir las dos bombas mortales y el dispositivo de detonación que usó para hacerlas estallar. En la mañana del atentado, Steven les dijo a todos que iba a comprar café y donas. Pero la policía cree que fue cuando puso las bombas en el auto. Una vez hecho esto, todo lo que tenía que hacer era disparar las bombas y una fortuna familiar sería suya. O al menos, eso es lo que planeó. después de que Steven colocó las bombas debajo del auto, regresó a casa. Se fue aproximadamente 45 minutos. Carol Lynn, Margaret, Scott y Steven se dispusieron a conducir hasta la costa del Golfo para inspeccionar la propiedad y buscar una nueva casa. Carol Lynn informó que Steven caminó tranquilamente al lado del grupo sin dar ninguna indicación de la tragedia que sabía que estaba a punto de estallar. Pero cuando estaban a punto de subir al auto, Carol Lynn se dio cuenta de que algo andaba mal. Carol Lynn fue capaz de decirnos que la mañana en que se subieron al vehículo para salir, las cosas no se veían bien. Se dio cuenta de que Scott era el conductor era muy raro que Scott fuera el conductor. Ella notó que su madre estaba en el asiento delantero y que ese era su lugar porque se mareaba en los viajes. De acuerdo con su plan, Steven se aseguró de que todos subieran al auto. Justo antes de que estuvieran a punto de irse, Steven se disculpó para buscar algo que había olvidado. Desapareció dentro de la casa. La investigación de los atentados descubrió la evidencia necesaria para arrestar y condenar Steven Benson fue sentenciado a cadena perpetua. Las bombas son construidas con materiales comunes por personas con una sed de venganza poco común. Fácilmente oculta, totalmente devastadora, una bomba puede detonar en cualquier momento y en cualquier lugar. Es esta simple verdad la que hace que las explosiones sean tan desafiantes para los investigadores y tan escalofriantes para el resto de nosotros. Pero los investigadores tienen una ventaja. Cuando un terrorista ataca, siempre deja el arma en la escena del crimen. Y con él está el rastro de su culpa. ¡Gracias!